de la tarde, amigos, una tarde muy caliente en todo el sur de California, imágenes en vivo desde Universal City, tenemos un cielo azul despejado, 93 grados se registran en esta ciudad, el viento se mantiene a 9 millas por hora, pero quiero que note las próximas horas para Lancaster, ciudades que han estado registrando temperaturas en los 100 grados, 93 todavía a las 7 de la noche, sin embargo a las 10 de la noche el termómetro se irá marcando temperaturas muy templadas en los 80's, como lo habíamos pronosticado, hoy es el día más caliente de esta nueva semana, a partir de mañana empezamos a sentir los cambios en el termómetro por la nubosidad y el viento que nos va a estar visitando, las zonas de los desiertos y de los valles, vamos a tener cada tarde estos ventarrones entre 25 a 35 millas por hora y los cambios se deben a este sistema de baja presión que se va a estar moviendo lentamente hacia nosotros, hacia el sur de California provocando por supuesto temperaturas ahora no arriba de lo normal, sino abajo de lo usual para esta temporada y eso se va a deber a esta nubosidad que nos va a estar acompañando a partir del jueves, estas nubes bajas se mantienen hasta el fin de semana en zonas como Pasadena, Whittier, Santa Ana, Oxnard, así es que por las mañanas nubosidad, nuestras mañanas frescas, pero por nuestras tardes vamos a tener ese sol radiante y por supuesto me despido con el pronóstico para los angelinos hasta el jueves temperaturas en los ochentas, pero disfrute viernes y sábados temperaturas cayendo a los 70 grados y luego la próxima semana vuelven a subir al rango alto de los 80 grados, yo soy Michelle Trujillo continuamos con más